¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? Vamos ahora con un unboxing un poco especial Estamos aquí con Gilito, con Navarrete ¿Vale? Gilito ya le conocéis del blog del regional y también del unboxing y Navarro ya ha salido más veces. Hoy vamos a abrir esto Esto, flipa La Collector, ¿vale? Pero vamos a jugarnos algo, que nos toca tomarnos un chupito, al que pierda, abrimos tres, uno cada uno y el que saque peor rating o el que veamos que es peor, lo decimos nosotros a VivaVoz, le toca beber un chupito. Las tres apuestas son que voy a perder yo Vamos a tener cuatro rondas, pues yo creo que voy a perder en toda aquí Hombre, yo diciendo que es tu canal, deberías beber tu mínimo una Venga, yo seguramente pierda una. Vamos a ver Si me toca la gorra, bebo dos ¿Vale? Me voy a tocar la gorra, son tres mil pavos de carta ¿Cómo me parece? Te tomas tantos chupitos como fueste la carta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues! Como un poco, tío ¡Ja, ja, ja! Ya mandaron los nuevos ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos aquí Buenas, chicos Antes del vídeo os quería comentar que tenemos un sorteito activo que vais a estar participando en él ya solo con comentar y estar suscritos al canal Si queréis una participación especial le dais el tweet al tweet de este vídeo y ya está así de fácil ¿Vale? Para que lo sepáis gracias a Multalfan que recordad si queréis algo de su página web código bovinio11 Os dejo ya con el vídeo hasta ahora Tenemos aquí la caja chicos tenemos aquí la caja voy a ponerlo por aquí ¿Vale? Voy a poner esto por aquí ya lo tenemos aquí aquí se ve perfecto es que he dejado la cámara buena justo para que vaya para que vaya aquí nosotros estamos aquí abajo chicos por si lo veis ¿Vale? vamos a ver cómo se abre porque no ha abierto ninguna un axe collector por aquí Primero hay que quitar el plástico No, es el bolsillo nada más ¿Tú te crees? esta gente o sea le van a enseñar a papás a hacer hijos perdóname que te diga vale ya está por aquí Dios tengo aquí las fundas o sea nunca tengo fundas al lado para poner las cartas pero las voy a dejar aquí en la esquina solo por por si sale algo de verdad eso es eh guau 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 lo tenemos por aquí vamos a ver que sale no he abierto nunca una son 12 sobres vamos a ver que hay ¿Vale? ¡Uuuu! ¡Ojo! un Moxstopper que es el líder el líder de Son Gohan de Iru Dragón así que nada esto va directamente para venderse porque no lo hubo así que lo dejamos por aquí vale ya me podía haber salido una SR tío que puta vale aquí están todos los sobres voy a a ver coge coge 3 que tú quieras o 4 que tú quieras tiene igual que barajera que tú quieras por añadirle mandos aleatoriedad coge 4 4 si 4 son 12 somos 3 vale yo me quedo con los 4 que me dejen ¿cuánto quieres? a la derecha siempre siempre a la derecha aquí están los míos vale vale pues Gil abre primero el tuyo venga uno uno de ellos uno de ellos eso es vamos vamos a ver que sale vamos a ver que sale o sea estamos nerviosos estamos nerviosos aquí puede haber pasta o puede haber palma mucho dinero Gil mucho dinero vale 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 krillin vale ahí lo tenemos vamos a darle vamos a darle un poquito más de zumo a esto oh irudegan vale un picolinho un monete ojo que bien esta SR que bien esta SR tío vale la especial que es un alta alternativo si no me equivoco ojo vale ojo que bien ¿no? ¿cuántas salen? o sea no tengo ni puta idea ¿hay otra más? no ya madre mía ¿cuántas salen? que bien ojo ojo vamos a verlas es una común una común una SR que esta la estaba buscando yo como el comer y la R la R alternativa de Gotenks oye ni tan mal esto es tan guapísimo señores bueno por lo menos no veo el primer chupito ojo ojo o si esto es de Gil ¿vale? lo tenemos por aquí lo vamos a dejar a media le ha salido una SR ¿vale? y una alternativa vale lo vamos a dejar aquí esto aquí vale venga Navarro por favor a ver a ver que sale a ver que sale estamos nerviosos estamos nerviosos ¿qué saldrá señores? ¿qué saldrá? bueno bueno madre mía es un paquete que no sepáis es que ya estoy acostumbrado a abrir más al centro más aquí vale perfecto Luis vale dale 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 virus cacao vale otra vez el líder mira 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 esta es alternativa ¿es una SR alternativa? una SPR alternativa ojo que buena que buena esa de momento va ganando Navarrete vale y líder alternativo madre mía creo que va ganando creo que me va a tocar a mi beber la primera ojo 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 si son 4 si son 4 son 4 es que esta es una SP o sea esta SPR es la normal es que no lo se tengo que mirarlo tengo que mirarlo ahora miramos la de Son Goku que guapa la rara chaval que guapa ahí tenemos la de Navarrete vale y ahora vamos con las mías vamos con la mía que yo voy a coger esta esta por ejemplo vamos a ver vamos a ver que sale vamos a ver si he tenido suerte o no he tenido suerte o que pasa vale un Sparking Son Goku Zarbon Takatan 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 madre mía cuantas salen por dios vale primera SR la de Tarles vale perfecto segunda del Trunks bien vale una rara de Broly alternativa y la última una r oh que guapa del Kaioken chavales que guapa la alternativa del Kaioken wow esta es alternativa chaval que buena vale yo diría darle a ver yo creo creo voy voy a tirar un poco para mi lado creo que he perdido creo que he perdido yo creo que he perdido yo o sea el Tarles es una mierda el Trunks me la suda el Broly también el que más me gusta es el Kaioken para jugarlo en el U7 Gil para dar un poco por saco estas dos son muy buenas de Gil me gustan mucho las dos de Goku y Vegeta y yo creo que sí yo creo que he perdido yo he perdido yo vale tenemos por aquí las fundas ahora las ponemos tengo que mirar bien la SPR de este Goku porque no sé si es alternativa la SPR es la duda pero bueno ahora después lo miramos cuando terminemos todo lo miramos bien pues voy a beber yo el primero así de primera sí voy a beber puede flotar ahora ponemos por aquí hemos cogido un licor portugués el licor Beirao Beirao sí he tirado la mitad pero bueno eso es lo que pasa bebes por los pies eso es bueno casi se ha visto eso no es un chupito sí sí lo sé lo sé lo sé que disfrutes hola es que has cogido un vaso muy malo si es que no había otros no había otros no había otros lo voy a echar a lavar parece un vaso chavales a vuestra salud por Dragon Ball y por Masters no me está gustando la idea la idea no me gusta está rico que dolor vale no yo voy a ser el último siempre porque me han tocado beber me han tocado beber venga silito la idea queda muy bien y creo que el vídeo va a ser un bombazo pero pero disfrútalo relaja la mente vamos vamos es que no estáis viendo no estáis viendo en el zulo que estamos grabando no lo estáis viendo no dan ni la cámara para entrar todos en cámara sí 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 o sea es que mi habitación es muy pequeña es lo que tiene me tengo que ir a vivir solo Navarro no voy contigo Vegetilla vale Cooler ahora SR Bardock vale el Trunks es una mierda de momento estás perdiendo Vegetta Vegetta vale y que más ojo la alternativa de Goku creo que es una puta mierda lo que te ha tocado porque la SR es un basurote que flipas la SR que te ha tocado es un basurote que flipas con que nos toque SR o antes con que solo nos toque una SR te toca se ha desobligado la de 3000 pavos eso es eso es tiene que tocar tiene que tocar la de 3000 pavos o sea me tengo que ir a la 6 de la Fiji mínimo joder saco la última carta primero me he dejado una uy es la secreta y se me había olvidado voy a tirar yo va para arriba va para adelante encima de con que lo pongas encima de esto sabes que se ve vale Turles Virus vale Senzu el Super Saiyan 3 de Son Goku Frieza ojo vale aquí primera SPR solo abre SPR este gilipollas o que coño pasa Powerball Son Goku y Turles bueno a ver ganas por SPR pero puta basura puta basura creo que con dos SPR ya no hay secreta creo o sea o algo así o sea me lo comentó Rafita pero es que tampoco es C C C bueno un poquito truñi un poquito truñi estos sobres voy a ganar voy a ganar ¿te imaginas que vuelves a perder? no saquen nada por favor no voy a beber de eso me voy a dar algo dentro de los licores es el mejor sí, sí está muy bueno vale Jinju Virus Son Gohanga Totorria vale Preparation vale Freezer vale aquí se viene la SR del vellito esto es muy bueno esto es un cartonazo vale perfecto siguiente uy un vegetita que bueno que rico vale truncito azul bien para Tapión vamos a ver que sale la última a ver si es un líder no es un líder no es un líder no es líder uuuh que bueno el Z de Son Goku esta no la he perdido yo señores esta no la he perdido yo eh me han tocado tres usables los cuatro son usables las cuatro son usables a ver quitándome a mi que las cuatro son usables vale eh a Navarro la ha tocado la SPR Gil Gil ha perdido con esto claramente a disfrutar te toca en la siguiente veo que me cae a mi si 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 pero no me eches tu que me eches el bodo entero cabrón no 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 la misma cantidad espérate la misma cantidad eso es joder pero si yo le he echado poco esto es muy pequeño me cago en tu madre hostia mira para de nada por eso vale ahí va ahí va no 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 venga dale dale caña dale caña Gilito dale caña Gilito disfruta y vive la vida de un trago no te lo pienses ah pues esta bueno que te cagas esta buenisimo a que esta bueno me encanta uno esta bueno que te cagas este a mi me ha dado una opción que flipas es que casi me ahogo lo malo es que casi me ahogo yo es que estoy acostumbrado ya vale Gilito siguiente vamos a ver vamos a ver que tal sale esta aperturita vamos a ver buscamos una una secreta chicos una secreta yo creo que ya con la cosa SPR que ha sacado Navarro no me va a salir ninguna secreta pero bueno ojo ahí brillan muchas cosas eh ah no que todas hay que todas brillan vale Tarles dale dale caña dale caña dale el importante es a las 4 al final hoy Gilito te gana vale ojo SPR no salen más SPR bien 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 vale estaba yo cagado estaba yo cagado vale fruta de mierda bien un trunks para capión y Kefla R bueno vale venga te lo compro a ver para lo que has abierto antes es mejor eh hay que decir que es mejor si a ver le toca ya un SPR agilito o sea vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así un SPR agilito del Tarles que yo lo vendo muy humildemente vale hoy así rápido sencillo para toda la familia eso es lo tenemos mira ahí ya está el vellito bien el vellito fue él encima guay eso me gusta son Goku bien un bardo que esto se juega un montón esto va a ser un pollón de carta el vegeta de uno foil vale el racing y el broly bueno un poquito me un poquito me o sea el bardo que está bien bardo que está bien pero voy echando el chopito yo creo que sí yo creo que sí porque te ha salido una de estas y yo cual de las dos venga me voy a dejar este me voy a dejar este a ver señores pongan en el chat si creen que me va a salir algo decente yo creo que con lo malo que soy yo abriendo macho vale genzu irudegan freezer shongoku freezer ojo otro líder foil tapión gotenx vale y empiezan aquí bien la sr de tapión perfecto me gusta muchísimo esto es lo que voy a jugar vale your fall vale ojo el setawaken foil y como última carta un trunks bien 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 raro 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 yo creo creo que por el bien del juego ha perdido navarro creo que por el bien del juego ha perdido navarro yo creo que sí sí porque las sr están bien las dos de los dos pero después yo creo que el setawaken es el que gana de aquí de las que hay el setawaken que se puede jugar y encima dicen que el gohan mono es un mazaco que flipas me lo dijo rafa que va muy bien ese mazo va muy bien así que vamos vamos a ver vamos a ver que tal mirad todas las foil especiales que llevamos solo las cuatro de los últimos sobres nos quedan la última tanda me das mi vasito por favor sí claro tome por qué me he venido no sé no lo sabemos por qué ha venido vamos a verlo por aquí ahí le tienes es agua señores esto es agua esto es agua estamos haciendo con agua no es agua lo estamos haciendo con agua vale es un esquí de colores vale ojo esto calienta el alma el desempate a ver quién pierde de todos a ver quién pierde Gilito señores abra su último sobre bueno vamos a ver escucha solo digo esto aquí va a salir secreta ojo ojalá a mí me hace feliz mira se ha abierto perfecto aquí está aquí va a tocar algo venga Gilito creemos en ti Irudegan Tapión venga dale caña dale caña dale caña las últimas cuatro que son las que molan vale a ver qué sale uy un SR de Irudegan bien me gusta alternativa vale el Sparking Kamehameha muy bonita y como última la R del Son Goku bueno oye son bonitas si son bonitas por decir algo bien por decir algo para que no le toque volver a leer o sea a beber a leer a leer vale navarrete ábrela ábrela ahí dice que hay algo ahí dice que hay algo un momento antes de que lo abras quieres cambiarlo conmigo no ya lo he abierto ¿seguro? vale 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 ya lo he abierto señores ya lo he abierto yo le he dado la oportunidad de cambiarlo conmigo ojo se viene se viene vale una Caulifla una Kefla una Kale venga vamos a dar atención Wizz venga dale caña eso es Minotia gíralo un poquito más para allá vale otro del vellito vale Son Goten Kefla vale otra SPR de Goten vale Son Goku y la alternativa de Tarles bueno una SPR otra una SPR como no Navarro sacando SPR ¿y cuánto es el porcentaje me voy a llevar yo? si 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 vamos con la última señores con la última no me va a salir nada que vaya puta mierda a ver lo tiene difícil Tarles Bulma Songo Han Songoku Censian ojo el Nidelfoil de Goku ojo que se viene ya piccolo ya está aquí primera SR del mono bien se lleva mucho este está muy bien es un dual attack vale y sale por dos muy bueno después este amor bonito ojo eh estará aquí en el patrón seguro siguiente Gotenks y como última carta dinero o no dinero te imaginas que cae aquí la gorda no yo creo no hay no hay no hay no hay es de 8 es de 8 es de 8 es de 8 es un Songoku creo que es una puta mierda con un piano pero pero el importante es que la fe uuuuh que bonita me cago en la puta es una R pero bonita doble strike me parece ver en pantalla si barrier doble strike unique si tú lo tienes vegeta o Bulma no hay si tú lo tienes vegeta o Bulma vale 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 bueno yo creo sinceramente por el fin de la trama he perdido yo me nerfearon desde pequeñito me nerfearon para no pasarme la vida en fácil pero bueno voy voy con la última voy a darle caña me están nerfeando mucho yo espero que os haya molado esta apertura un poco diferente por amigos si por algún casual consiguiera otra de estas cambiamos la idea con picante con picante yo se lo dije con picante no mejor que lo pongan en comentarios eso es ponerlo en comentarios yo le dije con picante pero bueno que lo pongan en comentarios a vuestra salud señores muchas gracias por participar de este vídeo gracias Angelito por tus aperturas super aperturas bueno la salió en la SPR dentro de a mi no va a salir completamente nada nada me nerfearon la trama han salido 4 SPR vamos a ello vamos a ver que ha salido vamos a ver que ha salido voy a colocarlas por aquí mientras que vamos hablando vale chicos mira nos han salido 4 SPR 4 SPR se llama SS Son Goku Ground Seiko Fury BT24 062 SPR bueno me queda de 24 062 eso es mira un Son Goku un Tarles el Bardock me sobra completamente el Vegito este está muy bien eso es el Vegito este me gusta vale Tapión que me salga Tapión me flipa Irudegan otro Bardock ya tengo dos un mono o sea la apertura de SRs ha sido brutal o sea las SRs han sido brutales jejeje jejeje que que bueno que te olvides no 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 espera ti estás viendo una versión la otra ves estás viendo la versión normal estás viendo la versión normal es esta mira y la gorra lo tenemos por aquí vale por aquí la gorra es esa carta vale que pena no es la SPR normal es la SPR normal no son especiales ni nada no tenía ni puta idea el primer español está a 6 pavos esta carta así que bueno pero bueno si las caras son las otras pero bien 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 vale vale pues ya hemos salido de dudas son SPR normales eso es mira esta busca esta Tapión Hero Revived in the present bett 24 025 SLR muy guapa 025 si muy guapa esta se va directamente a funda esta solo me sale la norma vale pues maestra reimpresiones versión 1 o versión 2 versión 2 pero dale es que puede ser foil pues puede ser 20 pavos 20 pavos pues bien un líder 20 pavos está muy bien tengo que mirarlo bien tengo que mirarlo bien pero bueno y las las brilli brilli duras están aquí estas son las que daré boleto pero rápido esto lo tengo que lo tengo yo que vender pero bueno chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo está muy muy chulo acordaos del sorteo que está activo en youtube que lo tenemos por aquí os he dejado antes la información antes del vídeo así que nada darle duro comentad y a ver si os toca vale recordad comentar en youtube seguirme y retweet si queréis en twitter así que nada chicos si queréis no lo hacéis eso es eso es así que nada chicos nos vemos en la próxima recordad si queréis comprar algo en la web de montafan.com código bovino 11 adiós no lo hacéis